La Carta de los Hebreos La Carta de los Hebreos De Él no se menciona ni padre, ni madre, ni antecesores Ni comienzo, ni fin de su vida Así a semejanza del Hijo de Dios Él es sacerdote para siempre El sacerdote de la nueva alianza A semejanza de Melquisedec Se constituye no según la disposición De una ley meramente Humana, sino según El poder de una vida Indestructible. Queridos amigos Este es el sacerdocio de Jesucristo Apeagolañande Yahwehrecoahina El que es intercesor El que vino para salvarnos Y el significado también es muy interesante Viene, dice de Melquisedec Melech Sedec Que quiere decir Rey de la justicia ¿Cuál es la justicia? Recuerden que a Dios nosotros lo definimos Por autonomacia Por esencia Como el justo Y entonces La justicia es la esencia de Dios Dios nos llama a cada uno de nosotros A ser justos También la palabra de Dios Los sinópticos nos dicen Sean justos Como Dios Vuestro Padre es justo Aopeagolañande Yahwehrecoahina Este Rey de justicia Que intercede por nosotros Pero que al mismo tiempo Nos está llamando Y nos ha regalado también La salvación a nosotros Somos Por lo tanto Por nuestro bautismo Sacerdotes Profetas Y Reyes Esto que compartimos De su mismo sacerdocio El Sacerdote Eterno Según el rito De Melquisedec Y que la bendición del Señor Descienda sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén